Llegaste a mi Cuando mas necesitaba Salir de este encierro Donde no tenia nada Debí venir Entre sombras de la noche La luna decía Que eras la indicada Y ahora que te tengo Y ya no pienso dejarte ir Porque lo tengo todo Amor te quiero a ti Sentí el amor Cuando vi que tu existías No hay tristeza No hay soledad Desde que eres mía Te voy a amar Cada segundo Cada instante Y te voy a hacer feliz Y quiero estar junto a ti Y ya nada me falta Ay mamacita Y que suene Y que suene No hay soledad Y que suene Y no hay soledad Y que suene Y el amor, cuando vi que tú existías No es tristeza, no es soledad, desde que eres mía Te voy a amar, cada segundo, cada instante Te voy a hacer feliz Y quiero estar junto a ti, ya nada me falta